¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! La delegada del campus Qué raro que Miss Collect no haya dicho nada por megafonía hoy, ¿no? Estará quitándole el polvo a su colección de figuritas de porcelana ¡Atención, alumnos! Parece que no se haya oído La delegada del campus se ha ido a Hawái a hacer un curso de surf Y necesito que alguien la sustituya ¿Un curso de surf? Ya, claro El nuevo delegado, además de tener el honor de ser mi ayudante Tendrá vales de comida, batidos ilimitados ¡Hola! Y podrá elegir la música del campus ¡Guau! ¿Comida y batidos? Los voluntarios deben presentar su candidatura en mi despacho Ser delegada del campus es lo más Se pueden mejorar muchas cosas Yo me voy a presentar Yo también Y yo Pero, chicas, ¿para qué? En el fondo sabéis que ganaré yo Pues no, me van a elegir a mí Porque soy la que mejor resuelve los problemas No, seguro que me eligen a mí Eso ya lo veremos Uy, qué mal rollito Van a ser unas elecciones muy disputadas ¡Ja, ja, 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 ja! Perfecto! Tenemos tres candidatas Comienza la campaña Una delegada que te represente bien Porque el campus vamos a cambiar Vota Lana, la más enrollada Vota Phoebe, que es la más calmada Vota llena, y olvida los problemas Elige a quien tú quieras, tienes la oportunidad Para conseguir lo que quieres cambiar Si votáis por mí, practicaremos yoga En los talleres Si votáis por mí, practicaremos trucos de magia En cada taller Y si me votáis, muchas historias os contaré ¡En la biblioteca! Tengo ya pensada una idea genial Porque el campus todas la queremos cambiar ¡Oh no! Ha desaparecido mi figura de porcelana favorita Se parecía tanto a mi gatita Y lo que es peor, estamos en plena campaña Lo que más echo de menos de ella es cuando me traía mis zapatillas Y no daba nada de guerra Dormía debajo de mi cama y se comía mis sobras ¿Está hablando de la anterior delegada? ¿Dormir debajo de su cama? ¿Llevarle sus zapatillas? Yo no quiero hacer nada de eso Esto de presentarnos a delegadas no ha sido buena idea ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Mis Colette! Ya no queremos ser delegadas Nos desapuntamos ¡Gracias! No tan rápido Cuando uno se presenta Ya no puede renunciar Pero, pero... Venga, basta de tonterías Que me vais a hacer enfadar Y no os va a gustar verme enfadada No, claro que no Eso pensaba Además, recordad que mañana es el gran debate No os olvidéis de que cada una debe darme un sobre Con su mejor propuesta Si no se te hubiera ocurrido presentarte a delegada Nada de esto hubiera pasado Pero si fue idea de Phoebe No, fue tuya Así me gusta, chicas Seguid peleando Pronto podré llevar a cabo mi plan maestro Que dejéis de ser amigas Y que os expulsen del campus ¿Eh? Mi propuesta será que haya menos tiempo libre Uniforme obligatorio para todos Prohibido hacer bromas Con esto seguro que no gano Eso es lo que vosotras creéis Pero cambiaré vuestras propuestas ¡Qué mala soy! ¡Oh! Aquí estás Creía que te había perdido ¡Hola, gatita bonita! El debate va a comenzar Gena es la mejor candidata Tiene ideas geniales Por favor, todo el mundo sabe que Lala es la más graciosa Para nada, Phoebe siempre hace que todos nos debemos bien ¿Pero qué mosca os ha picado? En fin Procedo a leer las propuestas de las tres candidatas ¿La propuesta de Phoebe es que dormir sea el deporte oficial del campus? ¡Increíble! ¡Esa no era mi propuesta! La propuesta de Gena es eliminar la biblioteca y abrir una discoteca con paredes de algodón de azúcar en su lugar ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es culpa vuestra! Y la propuesta de Lala es regalar un móvil a cada alumno ¡Pero si están prohibidos en el campus! ¡Habéis cambiado mi propuesta! ¡Las tres propuestas son geniales! ¿Eh? ¡Qué buena soy! ¡La he liado! ¡Pero bien! ¡Por las dudas haré que ganen las tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ganas de ver cómo acaba esto! El último y con este ya estarían todos ¡Ja, ja, ja! A contar los votos Y la delegada del campus es... ¡Pero bueno! ¿Hay un triple empate? ¿Un triple empate? ¡No! Y la ganadora es... ¡Shadow! ¡Ja, ja, ja! ¡Shadow! Mirad, chicas, otra vez esa tal Shadow Nunca debimos competir entre nosotras Ahora tenemos que estar más unidas que nunca para vencerla ¡A por ella, amigas! ¡Por el poder de la amistad! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Estoy harta de vosotras! ¡Best Friends Forever! Hay que organizarse Lo mejor será que os turnéis en el puesto de delegada Lo siento, Miss Collect Ninguna de las tres queremos ser delegadas Sí, nos da igual que se enfade No estamos dispuestas a comer sobras Ni a traerle las zapatillas ¿Traerme las zapatillas? Hoy debe de ser el Día Internacional de las Locuras Y no me he enterado La escuchamos al teléfono ¿Eh? ¡Oh! ¿Con qué era eso? No estaba hablando de la anterior delegada Me refería a mi gatita Que se ha tenido que quedar con mi sobrina ¡Oh, vale! En ese caso no hay ningún problema en turnarnos el puesto ¿Verdad, chicas? Va a ser la primera vez que el campus tenga tres delegadas Y encima tres amigas Y mi móvil ¿Hay hamacas para dormir? ¡Que abran ya la discoteca! ¡Ay, mi madre, corred! ¡Eh! ¡No vayáis! ¡Miscolet! ¡No nos dejes solos! Ya os apañaréis Yo voy a hacer una videollamada con mi gatita ¡Socorro! ¡Hey! ¡You know the sky's the limit! It is time to dream It is time to dance And we are as we'll be Truly, truly friends Truly, truly friends El baile de Cristal Chicos y chicas Mañana es el Día de la Ciencia Tendremos dos actividades muy especiales El Festival Musical de los Alumnos Y el Taller de Robótica con la famosa científica Androide ¡Qué es del aire! ¡Vamos! ¡Oh, Cristal! ¡Bailas súper bien! ¡Pareces profesional! ¡No es para tanto! Oye, Narvi y yo hemos compuesto una canción Y la estrenaremos mañana por el Día de la Ciencia ¿Por qué no preparas una coreografía? ¡Me parece una idea fantástica! ¡Yuhuu! ¡Te mandamos la canción ahora mismo! ¡Perfecto! ¡Va a quedar genial! ¡Un taller de robótica! ¡Qué pasada! ¡Me encantaría crear un robot chef para mis recetas de cocina sana! ¡Yo uno que me corté el pelo! ¡Yo un robot unicornio patinante! ¡Ah! Tranquilo, Rim Tú eres único Aunque no patines ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Hola, Cristal! Estábamos pensando en ir al taller de robótica para crear un robot ¿Te apuntas? ¡Claro! Aunque tenía algo que hacer? Venga, seguro que no es tan importante ¡Va a estar genial! Vale, chicas, mañana a robotizarnos No olvidéis los microchips Jajajaja ¿Qué tenía que hacer yo? Piensa Cristal ¡Oh, un mensaje de Narvi! Esperamos que te guste ¡Oh, una canción! ¡Ey, qué chula esta canción! Un momento, esta es la canción de... ¡Cristal! ¡Es la hora! ¡Venga, vamos al taller de robótica! ¿Por qué no preparas una coreografía? Me parece una idea fantástica ¡Debo ensayar la coreografía para mañana! ¿Ahora qué excusa me invento para el taller de robótica? ¡Y si! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Mentiras entre amigas otra vez! ¡Eso está muy feo! ¡Me encanta! ¡Cristal! ¡Te estamos llamando! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Qué mala cara tienes! ¿Te encuentras bien? Creo que tengo algo... ¡Me siento muy mal! ¡Mirad! ¡Parece que la Jelly tiene ganas de marcha! ¡Venga! ¡Ahora no es el momento! ¡Ay! ¡Me encuentro fatal! ¡Tenemos que hablar con Miss Colette! ¿Te tiene puntos rojos y verdes en la cara? ¡Oh, no! ¡Eso es un síntoma de la fiebre salvaje! ¡La fiebre salvaje! La fiebre salvaje de los bosques es un extraño virus. Quienes se contagian se vuelven salvajes y hacen cosas raras. Una vez, una niña se subió al pino más alto del bosque y se quedó ahí todo el día aullando como un lobo. ¡Tuvieron que bajarla con un helicóptero! ¡Que empiece el baile! ¡Uy! ¡Las casetas están por allí! ¡Vale! ¡Ahora ensayar! ¿Quién ha subido el volumen? ¡No funciona! ¿Qué le pasa a este trasto? ¡Con tanto ruido me van a pillar! ¡Esperad! ¿Qué es eso? ¡Viene de la habitación de Crystal! ¡Vamos! ¡Cristal! ¡Estás bien! Pero sí, hace un rato Crystal estaba débil. Y sin energías. ¡Qué raro! ¡Ha pillado la fiebre salvaje del bosque! ¡Qué fuerte! ¡La música no para! ¡Cristal! ¡Ay! ¡Menos mal que habéis venido! ¡Qué malita estoy! Sí, pobrecita. Seguro que tienes mucha fiebre. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Son pintados! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de subir el volumen! ¡Ya te vale, Crystal! ¡Nos has mentido! ¿Qué decís? ¡No os oigo, chicas! ¡Decimos que eres una mentirosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva el mal rollo! ¡Gracias a vosotras mis poderes crecen! ¿Qué nos pasa? ¡Ni idea! ¡Los pies se me mueven solos! ¿Os gusta? ¡Es la banda sonora del mal rollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Crystal! ¿Estás bien? ¡Es la fiebre salvaje! ¡Oh, no! ¡Menudo bailoteo! ¡Se está pegando mis colegs! ¡Se le va a salir la cadera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El buen rollo me debilita! ¡A ver si os seguís riendo ahora! ¡Oh! ¡Mi cuerpo no lo resiste! ¡Estoy agotada! ¿Qué? ¡Espera! ¿A ti no te afecta? ¡Gelly, necesitamos tu ayuda! ¡Haz parar la música! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Lo siento, chicas. No quería ir al taller porque estaba preparando una coreografía para el Día de la Ciencia. Nunca debería haberos mentido. No pasa nada, Crystal. Además, creo que todavía llegamos al taller de robótica. Mañana voy a tener agujetas de bailar. ¡Oh! ¡Ya están aquí! ¡Qué pesadas! ¿Otra vez esa señora? ¿Señora? ¡Soy Shadow! ¡Como te llames! ¡Todo ha sido culpa tuya! ¡A por allá, chicas! ¡Por el poder de la amistad! ¡No! ¡Es alumno! ¡Por fin acabó todo! Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al taller? ¡Sí! ¡A robotizarnos! ¡Qué ganas de conocer a la científica Android! Dicen que tiene un brazo mecánico y que parece un robot. ¡Eh, Crystal! ¿Cómo llevas la coreografía? Lo siento, chicos. Me pondré con ella cuando termine el taller de robótica. Tranquila, el festival es por la noche. ¿Quieres escuchar el mix final? ¡Guau! ¡Menudo temazo! ¡Oh! ¡Todas se han contagiado de la fiebre salvaje! ¡Mejor huir antes de que sea tarde! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Rim! ¡Te estaba buscando! Toma, lo he hecho en un taller de cocina y todo con ingredientes naturales. ¿Te gusta, eh? ¡Te traeré más! No, Rim, ya sabes que no puedes venir. No deben verte, porque si no Miss Collect te echará del campus. En cuanto pueda, te traigo más. ¡Ay, qué tarde es! ¡Hasta mañana, Rim! ¡Ya! ¡Pastel! ¡Totifruti! ¡Rico! ¡Buenos días! Mañana es día de visitas. Todo debe estar perfecto. La comida que he hecho para las visitas me ha quedado de 10. Ajá. Recordad conservar la comida en la nevera de la cafetería. Y lo más importante, controlad que la nevera esté a la temperatura adecuada y la comida en su punto óptimo para los invitados. Tres, dos, uno... ¡Comed sano y completo y moved mucho el esqueleto! ¡Hola, chicas! ¿Habéis visto alguna manzana hace días que no hay? Sí, y no es lo único que falta. A mí ya van varias hornadas de magdalenas que me desaparecen. Pues yo creo que alguien me espía por la ventana. Alguien con meleno de colores. ¿Cómo va a haber alguien espiándote? ¿Pero cómo explicas la sombra de la ventana? ¿Un fan tuyo? ¡Oh! Así que ocultando cositas a tus amigas, ¿eh? Creo que me voy a divertir. Me aseguraré de que os expulsen a ese caballo, Jeppin. ¡Han desaparecido mis magdalenas! ¿Y alguien ha visto mis fresas? ¿Y mis manzanas? ¡Alguien nos está robando! Bueno, chicas, yo creo que... ¡Vamos a pillar al ladrón! Es hora de descubrir quién es el ladrón. Haremos tres grupos. El equipo A irá a las food trucks. El equipo B a las casetas. Y el equipo C... ¡Eso somos nosotros! La comida está en buenas manos. ¡Sí! Vale, pero no la liéis. Chicos, yo... Yo tengo que ir a ponerle trampas al ladrón. ¡Rim! ¡Rim! ¡Oh, pobrecito! Pero tienes que esconderte. Están buscando al ladrón que se come todo y descubrirán que eres tú. Equipo A conmigo. El ladrón tiene que estar en algún lado. Equipo B, seguro que encontramos al ladrón por allí. Lo siento, es solo un ratito. Cogeré estos restos de manzanas para hacer un camino y despistarlas para que se vayan a otro sitio. Así podremos esconderte bien para que no te encuentren. Venga, chicas. Seguro que está por aquí. ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Eh, mirad! Restos de manzana. Venga, chicas. Está ahí dentro. Vamos a por él. ¡Ahí no me encontrarán! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Qué oscuro está esto! Mirad, el rastro indica que el ladrón debe estar dentro. Pero, ¿ahí? No podemos entrar. Está prohibido. Pero el ladrón debe de estar ahí. Venga, vamos. ¡Ayudadme! ¡Oh, no! ¡Van a entrar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Vamos, chicas! ¡Dreamy! ¡Que se haga! ¡La oscuridad! Oh, genial. Y ahora no hay luz. ¡Dreamy! ¿Eres tú el ladrón? ¿Me robaste las manzanas? ¿Y a mí las galletas? Esperad, no fui yo. Puedo explicarlo. Un momento. Si no hay luz, eso quiere decir que... ¡La revera se habrá parado! ¡La comida para los invitados se va a poner mala! Un momento, chicas. Déjame ver qué está pasando. El generador no está roto. Está desenchufado. ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Pero, ¿cómo podemos levantar el generador? Muy buena pregunta. ¿Cómo? ¿Rim? ¿Eres tú? ¡Vaya! ¡Qué grande! ¿Qué haces aquí? Por eso cogí las manzanas, para dárselas a Rim. Pero no sé nada del resto. No os enfadéis conmigo. ¿Pero por qué no nos contaste lo de Rim? Pensé que lo obligaríais a volver y por eso traté de esconderlo. Pero, Dreamy, Rim es genial. No hay nada de malo en querer seguir juntos. ¿Te verás, chicas? ¡Sí! ¡Sois las mejores! ¡Adelante, Rim! ¡Levanta el generador! ¡Sí! ¡Sí se hace! ¡Lo logramos! No evitaréis que reine la oscuridad en el campus. ¿Tú otra vez? Ese caballo no estropeará mis planes. Es un unicornio. El más fuerte. Y el más bonito. Y sin duda, el más flotón. Rim se queda por nosotras porque eres nuestro amigo. ¡Por el poder de la amistad! ¡No! Seguro que Shadow nos robó todas nuestras cosas. Perdona, Dreamy. Tranquilas, no pasa nada. Pero recordad, hay que esconderlo muy bien. Mis coleg no pueden enterarse de que Rim está aquí. ¡La comida de los invitados! ¡Qué rico estaba todo! ¡Comida a salvo! Total, ¿se iba a estropear? Mira, vuelve a funcionar. ¿Crees que nos castigarán por comérnoslo todo? ¡No! Atención, alumnos. Espero que esté todo listo porque quedan 15 minutos para las visitas. ¡Oh, no! Fiesta en el campus. ¡El horóscopo dice que voy a perder mi popularidad! Seguro que ya me están bajando los seguidores. Tengo que hacer algo. Venga, Lady, no hagas caso al horóscopo. Buenos días, futuros talentos. ¿Preparados para disfrutar de vuestros talleres favoritos? Nada de móviles ni fiestas nocturnas. Están prohibidos. ¡Eso es! Daré una super fiesta para no perder mi popularidad. ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, fiesta! Los del campus me adorarán. ¡Ey, Daisy! ¡Ey, Daisy! ¡Sí, te estoy deseando ir! ¡Eh, Shack! ¿Vas a ir a la fiesta? ¡Oh, eh, esa fiesta! Paso, tengo algo más importante. Hoy quiero invitar a Daisy a tomar un helado. Podríamos ir los tres y luego te inventas una excusa para irte y nos dejas solos. Es que yo prefiero ir a la fiesta. Pero... Oye, Daisy, ¿te apetece tomar un helado conmigo? Daisy, necesito que vengas a cantar a mi fiesta hoy. Pero, ¿quién quiere ir a esa fiesta tan aburrida pudiendo...? ¿Aburida? ¿Mi fiesta? Tranquila, Lady, puedes contar conmigo. Vamos a avisar a todo el mundo. Y vosotros dos, ni se os ocurra, venid. ¡Un momento! Quería decir que es... ¡Jolín! ¡Oh, yo quería ir! Así que una fiesta, ¿eh? Esta es la mía. Haré que esa fiesta sea un desastre. Reinará la oscuridad. ¡Hora de acostarse! Y recordad, nada de fiestas están prohibidas. Voy a quedarme aquí sentada. Venga, Jack. A lo mejor si te disculpas nos dejan entrar en la fiesta. ¿Qué hacéis aquí? ¿No era una fiesta tan aburrida? Ah, Jack tiene algo que decirte. ¿Jack? Sí, es una fiesta aburrida, pero está Daisy... ¿Aburrida? Lo que tienes es envidia de mi mega fiesta. Él solo quería disculparse. Pues hasta que pida perdón. Jack no está invitado. ¿Envidia? Haremos nuestra propia fiesta y será mejor que la tuya y... Eso ya lo veremos. ¿Qué le pasa a Jack? Nada. ¿Listas para divertiros? ¡Sí! ¡Una cámara! ¿Me la dejas? ¡Claro! También he traído mi kit de bromas. Daisy, ¿una foto? Parece que la fiesta de los chicos se sale. ¡Ey! ¿Por qué no vamos? Ni hablar. Ninguna fiesta será más divertida que esta. ¡Cony, sube la música! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa. Este. Creo que voy a tener que animar la fiesta. ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pare! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Y eso va! ¡Oh, oh! ¡Dimmy! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no he sido yo! Seguro que has ido Crystal con sus bromas. ¿Yo? Da igual, no has ido para tanto. Nos lo estábamos pasando bien y has tenido que estropearlo. ¡Pero si yo no he sido! ¡Ya, claro! Venga, chicas, vais a fastidiar la fiesta. ¿Me estás llamando mentirosa? Puede. Pues me voy a la otra fiesta. ¡Cristal, no! ¡Me encanta! Ya verás, vendrán enseguida. Simulemos luces de disco con esta linterna. ¿Qué pasa? ¡Arréglalo! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Ay! ¿Podemos ir ya a la fiesta? Espera, se acerca una luz. Igual es Daisy. ¡Vamos! ¡Ah, estás aquí! Venga, no te lo tomes a mal. Seguro que Crystal solo quería animar la fiesta. ¡Mira! ¿Eh? Parece que alguien metió un pastel en la trompeta. Entonces, no fue culpa de Crystal. Voy a por ella. ¡Cristal, perdona! Sé que no fuiste tú. Alguien metió el pastel en la trompeta. ¿Alguien? Hay que contárselo al resto. ¿Cómo? ¡Me siento débil! Aquí pasa algo. ¡Ah! ¡Eso es! Despertaré a mis Colette y las expulsará a todas para la fiesta. ¡Eh, tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta, pero nunca podrás arruinar nuestra amistad. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. ¡Salud! ¡No! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? ¿Y quién es esa mujer? Creo que al unirnos, la fuerza de nuestra amistad ha activado el poder de los collares. ¿Qué? No estaba dormida. No estaba dormida. ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda. ¡Oh! Muy bien. Así te queda genial. Parece que no lo estás pasando tan mal. Vale, tenías razón. Tu fiesta es una pasada. ¡Eh, mira! La fiesta ha sido todo un éxito. Nivel de popularidad al cien por cien. Bueno, Shaq, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? Sí, sí. ¡Hajaja! 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 En el episodio anterior Esa risa se parece a la de mi pesadilla ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigos ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? Best Friends Forever Me lo estoy pasando genial, chicas Sí, yo también Pero deberíamos volver Les estamos dando mucha ventaja a los chicos A los chicos En especial a Narvi, ¿no? A todos los chicos, Crystal ¿Y si viajamos por todos los mundos de Magic Tears? Igual encontramos pistas de lo que está pasando Yo paso de andar Mis pies de superestrella no pueden más Madre mía, ¿en qué mundo vive Daisy? ¡Ey! ¡Ganamos la votación! Asumid ya que toca volver al campus O tendremos un gran problema Dreamy, mira a tu alrededor ¿No ves que algo va mal? Está todo gris Acepta tú que algo malo está pasando en los mundos Y hasta que no lo solucionemos No vamos a volver al campus Eso, bien dicho Eso no es lo que hemos votado ¡Bueno! Otra vez La misma risa de mi pesadilla ¿Pero qué pesadilla? Tuve una pesadilla Y oía esa risa por todas partes Mejor no averiguar de quién es ¿Nos vamos? Si encontramos la bola de mi prima Tina Podré averiguar qué es lo que está ocurriendo Y cómo salir de aquí ¡Sí! ¡Vamos! ¡A casa de Tina! ¡A por la bola de cristal! Yo os espero aquí ¡Oh, no! ¡No te vienes! ¡Cómo mola volar! ¡Qué divertido! ¡Ay! Empecemos a buscar Mira, un chupete de diamante De bebés nos pasábamos el día entero buscando esto ¡Es perfecto de colgante! ¡Eh! Yo prefería la pajarita Me quedaba perfecta con la chistera ¡Aquí está! ¡Tuya, Phoebe! Bolita, bolita, bolita Eres mi favorita Enséñame el camino Aunque tenga que hacer el pino Pues te va a tocar hacer el pino Tienes razón Veo algo ¡Una manzana gigante! ¿Una manzana? ¿Dónde hay manzanas aquí? ¡Es Bahía Tutti Frutti! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Por dónde era? ¡Mirad a Nila! ¡Sigámosla! ¡Oh! ¡Hala! No lo recordaba tan... Tan... ¿Apestoso? ¿Triste? ¡Es súper horrible! ¡Mira! ¡Un montón de yelis! ¡Oh! ¡Se les ve muy tristes! ¡Acércame, acércame! ¡Un poquito más! ¡Oh! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Llena, frena un poco! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Esto es asqueroso! Esto podría haber sido una manzana Es imposible encontrar nada aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? El lago Frambuesa está completamente podrido ¿Os acordáis cuando tuvimos que rescatar a Mel? Casi nos bebemos todo el lago ¡Qué rico! No como ahora ¿Y os acordáis del día en que las yelis se colaron en la fábrica? Fue un desastre total Pero lo pasamos bien solucionándolo juntas Me pone mala tanta amistad Os voy a quitar las gallas de reír Igual me he pasado un poco contigo Lo siento, amigas Pero primero te llevaré a la playa para que te laves ¡Hecho! Tenemos que encontrar la manzana que vimos en la bola de tina ¡Oh! Yo no puedo más ¡Me rindo! ¡La manzana! ¡Aguanta, por favor! ¿Dónde está llena? Necesitamos que vuele No hay tiempo ¡Rápido! Hagamos una cadena humana ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Todas juntas! ¡Vamos, chicas! ¡Aguantad! ¡Casi la tengo! ¡Oh, no! ¡La rama! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡La tengo! ¡No! ¡Bien! ¡Oh, gracias por salvarlo, Jenna! Menos mal que estás bien ¡Gracias, chicas! ¡Oh, mirad! ¡Oh, Yaren! ¡Son iguales! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Basada! ¡Best Friends Forever! ¡Best Friends Forever! ¡Esa sí es mi bahía Tutti Frutti! ¡Ha recuperado el color y huele genial! ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! ¿Qué quieres? ¡Vida! ¡Bien! ¡Por fin vamos a volver a casa! ¡Claro! Solo teníamos que ser amigas otra vez y trabajar en equipo como cuando éramos bebés ¡Best Friends Forever! Aunque eso no explica esa risa misteriosa ¿Qué más da? ¡Ha vuelto el color al mundo y por fin vamos a volver! Aunque te voy a echar de menos Nos vamos para seguir creciendo No podemos ser bebés para siempre Volveremos a vernos pronto, Slowie ¡Vámonos! ¡Hay que ganar la prueba y el premio sorpresa! ¡Pero antes de irnos, un último vuelo! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Si pasa cualquier cosa, me avisas, ¿vale? Ojalá pudieras venir conmigo, Rin Esto aún no se ha acabado ¡Alto! ¡Eso era! ¡Oh, nada! ¡Adiós, Rin! Te echaré de menos ¡Haré que el campo se viene de oscuridad y mal rollo! ¡Rin! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¿Qué haces aquí? ¡Rimi, corre! ¡Venga, que nos van a ganar los chicos! ¡Shh! Si las demás te descubren, te obligarán a volver Tienes que esconderte bien ¡Vamos, que llegáis tarde! ¡Nada de correr! ¡Uno, dos y tres banderines! ¡Tenemos ganadores! ¡El premio sorpresa es para vosotros, chicos! ¡Oh, estábamos tan cerca! ¡Pero si solo teníamos uno! ¡Da igual! ¡Ahora nos tenemos las unas a las otras! ¡Sí, las mejores! ¡Y como premio de consolación! ¡Un trozo de tarta! ¿Un estuche de maquillaje? ¡Este es el premio sorpresa! ¡Pues a mí me gusta! ¡A mí no! ¡Eh! ¡Es nuestro premio! ¡Sí! ¡Pues toma, Tarta! ¡Eh! ¡Te vas a enterar! ¡Este sitio me gusta! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pues toma, Tart! ¡Este sitio me gusta! Lady, hemos llegado al campus Haremos unas pruebas para conocer el campus Los ganadores se llevarán un premio sorpresa ¡Es un portal mágico alado! Regreso a Magic Tears ¿Dónde estamos? Yo he estado aquí antes Sí, a mí también me suena, pero con mucho más color, ¿no? ¡Es como mi pesadilla! Por eso la Jelly me pedía ayuda ¡Esta era mi casa! ¡Hala! ¡Y esta la mía! ¡Cuántas cosas hacíamos de bebés! ¿Nos vamos ya? Esto es muy aburrido Sí, estuvimos aquí de bebés y ¿qué? Ya no lo somos, salgamos de aquí Es verdad, Crystal, no es como antes Ni nosotras tampoco, todas hemos cambiado Busquemos a Connie y al resto y volvamos al campus Sí, eso, que íbamos las primeras en la prueba Bueno, ¿las primeras o las segundas? ¿Eh? ¡Esperad! ¡Por ahí! ¡Hay que seguir el rastro de cacahuetes de Connie! ¡Vamos! ¡Connie! 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 ¡Estamos aquí! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Lulu! ¡Dila! ¡Oh! ¡Snowing! ¡He echado mucho de menos Snowing! Ahora sí que lo recuerdo todo Vivíamos en Magic Tears ¡Cuánto tiempo sin vernos! Yo vivía aquí cerca en un iglú chulísimo rodeado de nieve ¡Buah! Y hacía snowboard Y aún lo hago Y yo vivía en Bahía Tutti Frutti Luego tenemos que pasarnos a por un Cry Juice ¡Sí! Estaban buenísimos ¿Os acordáis? Y todas éramos súper amigas ¡Y Estela le dio un beso a Narvi! ¡Sí, es verdad! Venga, de eso ya no se acuerda nadie ¡Anda! ¿Un collar para mí? ¡Pero no os peleéis! No pasa nada, Lulu La intención es lo que cuenta La verdad es que echaba de menos esto Y yo ¡Para, Rim! ¡Yo no soy un helado! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? ¡No puede ser! ¿En serio? ¡No hay cobertura! ¿Pero qué voy a hacer sin móvil? Pero si estabas harta de que te llamaran Y querías desconectar Desconectar Ya, desconectar, sí Pero no tanto Tengo que atender asuntos importantes Bueno, deberíamos volver y ganar el premio sorpresa O ganarlo nosotras Que os llevábamos un banderín de ventaja ¿Solo un banderín? ¡Os vamos a machacar! A mí me encantaría pasar por Bahía Tutti Frutti Pero, bueno, deberíamos volver o perderemos nuestra ventaja Pero no podemos irnos Tenemos que hacer que vuelva el color al mundo ¿Qué más da una prueba aburrida? El mundo Magic Tears nos necesita Pero es que ya no somos bebés ¿Por qué no lo solucionamos como adultas y hacemos una votación? ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Mala buena idea! Que levante la mano la que quiera irse Una, dos, cinco Que levante la mano la que quiera quedarse Una, dos, cuatro Y Lala Es que... Lala, sin presión, pero todo depende de ti ¿Quieres que nos quedemos? ¿O quieres volver para ganar el superpremio sorpresa? Yo... es que ya somos mayores Y no quiero que nos expulsen del campus Seguro que escaparse está prohibidísimo Seis votos contra cuatro Volvemos al campus Pero... Yo no quiero No me gusta esta votación Es lo justo Además, quizá podamos volver después ¿Qué ha sido eso? Rim, ¿dónde se han metido todos? ¡Qué raro! Nada, será el viento Venga, volvamos No es el viento Esa risa Se parece a la de mi pesadilla Corazón alado Quiero ir al otro lado ¡Esperad! No, esto no es el campus ¿Qué hay que hacer para salir de aquí? Recuerdo que había un catalejo Seguro que desde allí podemos ver otro portal ¡Vamos! Aquí no cabemos todas Oh, no Todos los mundos están apagados ¿En serio? Vájame ver ¿También va a ir a Tutti Frutti? ¡Es horrible! ¡Hay que hacer algo! No, hay que volver antes de que empiece a afectarnos ¿Y cómo lo hacemos? Lista Vale, ¿y si nos relajamos un poco? ¿Queréis tocar mi piedra que transforma la energía negativa en positiva? A ver si queda algún portal Después de que yo mire si queda alguna parte del mundo con color No empujes No empujes tú Yo no he sido Yo tampoco Oye, no tires del catalés Lo estoy tirando ¿Que no? ¡Uy! ¿Ese es el bosque algodón? ¡China! ¡No! ¡Rápido! ¡Hay que ayudarla! ¿Pero cómo? ¡Guau! ¡Claro! Los Fantasy tenían poderes Yo convertía cosas en... ¡Helados! ¡Toma, Phoebe! ¡Uno especial para ti! ¡Otra para llena! ¡Hala! ¿Qué nos traéis? ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Oh, gracias, Snowy! ¡Yujú! ¡Oh, Fey! Había perdido estas piedras ¡Son las mejores! ¡Guau! ¡Un fósil de la montaña Fantasy! Gracias, Betty ¡Qué buena pinta! ¿Cómo estará mi querida Bahía Tutti Frutti? ¡Oh, genial, Lulu! ¡Me hacía mucha falta! ¿Os acordáis de la lágrima mágica? ¡Eso era lo mejor del mundo! Para mí la mejor lágrima era la de Bahía Tutti Frutti con las traviesas yelis ¡Ah, hijo! ¡Las echo tanto de menos! ¡Siempre tan alegres! Y yo, pero la que vimos en el bosque estaba muy preocupada Gracias a ella estamos aquí Siempre nos hacían sentir genial Este mundo era especial Todo era precioso y olía increíble ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigas ¡Claro que lo éramos! Vale, Rim Rim, qué cosquillas Puede que esto no haya salido como quería Pero no me ganaréis Hace mucho que no veo a las chicas ¿Será una trampa? El reencuentro en el campus ¡Despierta! ¡Hemos llegado al campus! ¡Qué pesadilla! Parecía tan real ¡Hemos llegado! ¡Esto es una pasada! ¡Habla! ¿Sabes, Connie? Creo que vamos a vivir muchas aventuras aquí ¡Vamos! ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Perdón No pasa nada ¿Has visto eso? Es increíble Ni siquiera se saludan No sé, a lo mejor... ¡Hola, Narvi! ¡Hola, Ela! ¡Hola! Me voy ¿No se acuerdan de nosotras? A lo mejor hemos cambiado un poco ¡Guau! ¡Cómo mola la cafetería! ¡Y mira! ¡Todo es comida orgánica! ¿Habrá taller de cocina? ¡Por fin voy a ampliar mi libro de recetas! ¡Hola, Dreamy! ¡Hola, Crystal! ¿No os acordáis de nosotras? Jugábamos juntas cuando éramos bebés De bebés, dice Buen intento para hacer amigos Pero yo paso de cosas de bebés ¡Oh! ¿Por qué no podemos seguir siendo todas amigas? ¡No te preocupes! ¡Nosotras sí que somos best friends forever! ¡No, no voy a hacer entrevistas! ¡He venido al campus a desconectar! ¡Guau! ¿Estás bien? Soy Daisy Sí, sí, encantado Soy Isaac Bueno, nos vemos en los talleres Sí, claro, en los talleres Bueno, pues me tengo que ir ¡Adiós! ¿En los talleres? ¡Ay, Isaac! ¿Se me oye? Sí, creo que sí Bienvenidos a mi campamento Quiero decir, al campus de talentos Donde daremos alas a vuestro talento Con nuestros exclusivos talleres Y mi... Infinita paciencia ¡Importante! Tenemos varias normas de oro Nada de ir corriendo a los talleres Y nada de móviles en el campus ¡Ah! Ya empezamos con normas Y ahora pasamos a la distribución de las casetas Si no nos toca juntas, me da algo En la caseta 2 Ella, Daisy, Estela y Crystal Vale En la caseta 1 Lady, Lala y Connie ¡Sí! ¡Qué guay! Y con Lala Van a ser unas risas Yo elijo cama primero No, elijo yo ¿Os hago un truco? ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Y huele genial! ¿Piedra, papel o tijera para elegir cama? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Me pido la cama de arriba! ¡Me sé un truco de cartas! ¡Lista! ¡Guau! ¡Te ha quedado de maravilla! Tu lado tampoco está mal Lala a la vista Dime, ¿a qué estabas pensando en esta carta? No ¿Quieres cacahuetes? ¿Por qué era esta? Es que no nos has dicho que pensemos en ninguna carta Sigue igual de divertida que siempre ¡Importante! Aquel que salga del campus será expulsado inmediatamente Y ahora vamos a lo bueno Esta tarde haremos unas pruebas para conocer el campus Los ganadores se llevarán un premio sorpresa ¡Tenemos que ganar! ¡Hay que conseguir ese premio! ¡No! ¡Nos han separado! ¡Me va a dar algo! No exagere, solo es una tarde Además, así hablaremos con el resto de compañeros Y luego nos contamos qué tal Piensa en la parte positiva ¡Oh! Vale Como decía, ganará el equipo que llegue con los tres banderines de colores a la fuente Para encontrar los banderines tendréis que adivinar las pistas La primera es... Si quieres hacerte oír, a este lugar deberás ir Y ahora que empiece el juego Seguro que es el escenario Buena idea ¡Vamos! Según que es el despacho de Miss Collette No, tampoco voy a hacer conciertos Y no será en la caseta de Daisy Está claro que sabe cómo hacerse oír No, no y no No quiero cantar Quiero descansar Recordad A ver, podemos ir primero a un sitio y luego a otro Vale, primero a la caseta de Daisy No, al despacho de Miss Collette Aquí está ¡Bien! ¡Somos las mejores! ¡Pero qué caras! Es de plástico Es una broma No tiene gracia, Crystal Hay que ganar ese premio ¡Qué aburridas! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Va, Crystal! ¡Ya vale! ¡Bien! ¡Cristal! ¡Ya tenemos uno! ¡Vamos a ganar! ¡Ey! ¡Hay un papelito! Si la prueba quieres superar Donde hay árboles frondosos Tendrás que llegar ¡Al bosque! ¡Vamos! ¡Hijo que es el despacho de Miss Collette! ¡Vamos! ¡Que quiero ganar el premio! Yo también Por eso hay que ir a la caseta de Daisy ¡Pero! ¡Eso es! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una jelly! ¡Menuda imaginación! ¡Eso no existe! ¿Pero qué es eso de una jelly? ¡Es verdad! ¿No os acordáis? ¡Es una lágrima viva! ¡Oh! ¡No puede ser verdad! Algo le pasa Parece asustada Creo que está pidiendo ayuda ¡Es un portal mágico alado! Sí, claro Y yo convierto las cosas en helado Como cuando era bebé ¡Chicas! ¿Eso es un portal? ¿Y a dónde va? ¡Averigüémoslo! ¡Esperadme! ¡Qué pasada! ¡Eh! ¿Estos no son los cacahuetes de Connie? ¡Oh! ¡Un portal mágico! ¡Esto es increíble! Tenemos que entrar Pero ¿cómo? ¡Lo tengo! Corazón alado Quiero ir al otro lado ¿Qué te pasa? ¿Te ha picado un mosquito o algo? ¿No os acordáis? Un pasito por aquí Un pasito por allá Y el portal fantasy se abrirá ¡Oh! ¡Guau! ¿Pero a dónde va eso? Ya veréis ¡Vais a flipar!